Empieza en San Carlos Norte, donde el personal policial de San Carlos Norte, estando de recorrida, observa un vehículo que se encontraba en actitud sospechoso. Entonces, le hace señas de luces con las balizas extendidas y ese auto se da a la fuga. Ahora, pasa por la ruta 6, pasa por San Carlos Norte, con camino a San Carlos Centro. El móvil de San Carlos Norte empieza a seguirlo, da aviso acá a San Carlos Centro, que siempre se presta colaboración entre las distintas comisarías de la zona. Y, bueno, con el móvil policial se bloquea el ingreso a San Carlos Centro. El conductor del vehículo, un Chevrolet Astra, en una mala maniobra no logra detener el vehículo y impacta contra el móvil policial. ¿El Chevrolet venía a altas velocidades? Sí, 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 venía, venía, digamos, venía con exceso de, no podemos determinar la velocidad exacta, pero venía con exceso de velocidad. Bueno, se procede a la prevención del ciudadano que conducía el Chevrolet Astra y se lo trae a dependencia de la comisaría segunda, por una cuestión de cercanía. Después, bueno, se hacen las consultas con el fiscal, la persona recuperó su libertad y, bueno, se procede con el sumario por una resistencia a la autoridad. ¿Dentro del móvil policial había un policía? Sí, había un efectivo, pero por suerte no resultó con lesiones. Entonces, cabe mencionar que este accidente, como mencioné anteriormente, tiene inicio ya en una actitud sospechosa que se daba en otra localidad y que por motivos de no detenerse, sucede este accidente en la entrada de nuestra ciudad. Sí, exactamente. ¿Cómo continúa el proceso? ¿Se continúa con la investigación? ¿El sujeto recuperó la libertad y continúa con la causa? Sí, obviamente, una vez que recupera la libertad, se sigue con la causa y, bueno, después hay que ver por el tema de los daños en los vehículos. Porque, por lo que vemos, ambos vehículos sufrieron daños bastante considerables. Sí, sí. Digamos, los dos vehículos quedaron fuera de funcionamiento. Ahora, bueno, nosotros también tenemos una cuestión interna dentro de la repartición que tenemos que hacer actuaciones por el daño en el móvil. ¿La persona que conducía el Chevrolet no sufrió lesiones tampoco? Sí, sufrió lesiones. Fue trasladado al hospital Suchon y le sacaron una placa radiográfica y tenía una lesión que no la podían llegar a determinar porque ya tenía una lesión anterior, de un accidente anterior, entonces fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, al Cuyen, para que sea atendido por un traumatólogo, porque acá en el hospital solamente contábamos con un médico clínico. La última, comisario. ¿La persona es oriunda aquí, de nuestra ciudad? Sí, sí, sí. Es oriunda de acá, de San Carlos Santos.